Hay muchos amores, sabes que en esta vida hay mucho querido ¡Eso! Fiesta señores, la nuestra está primero y después el resto Orgullosos de ser peruanos amigos, agradeciendo siempre el respaldo total que le brindan al programa Sheila Damas y sus invitados, gracias a Pío Chique, muchas gracias, ya lo saben Los riquísimos pollos, parrillas, lo mejor de lo mejor, ¿quieres engreir a tu estómago? Vamos todos a Pío Chique, payasolito, con la parejita, con la familia, todo y completo lo encontramos ahí Gracias, Pío Chique, súbele volumen, señor directo, por favor, porque así bailando Recibimos a nuestro invitado, una vueltita a Mickey Chay Mickey Chay, señores, la banda central, ¿cómo estamos amigos? ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias, hoy estamos aquí en Sheila Damas, ¿de dónde venimos? Representando al departamento de Junín Arriba Junín, por favor, cuántos recuerdos en este bello y hermoso lugar Cuna de grandes artistas como tú amigo y como todos los chicos integrantes de la banda central, ¿cómo vamos? Bueno, hemos venido, hemos traído un tema que dice, ¿por qué corazón? Ya no sufras tanto por ese querer, hay tantos amores en la vida Claro, para contar amigo uno, Juan, Alberto, Julio ¿Tú cuántos contarías? ¿Cuáles serían? Bueno, ¿qué fue? Yo creo que todas las fanáticas, ¿no? Siempre están ahí, pendientes Gracias al público que está apreciando mi música, de verdad, me siento muy agradecido con todos, de corazón para todos ustedes Una carrera maravillosa que va realizando Miquichay, la banda central, cada uno de ellos jóvenes, talentosos, con esos instrumentos, con esos toques, con esas canciones que llegan pues al corazón de todos los peruanos, ¿no es así? ¿Cuántos temas vamos a encontrar en esta producción, Miquichay? Bueno, tenemos tunantadas para todos ustedes, ese tema que dice Al pronunciar yo tu nombre, recuerdos vino a mi mente Si pudiera volver a tenerte, juro no te perdería ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Qué cogemos! ¡Unita más! Esas fotos, esas fotos que me diste Tus recuerdos, totitito romperé ¡Uy, eso! ¡Una más movida, amigo! ¿Cuál sería? No sé, a ver, ahorita, que se venga a la memoria todas, todas las canciones Ahora comparto el momento feliz de tenerte cerca de mí Junto a ti voy a seguir sin importar lo que pueda venir ¡Maravilloso, señores! Espectacular, muestra de todo lo maravilloso De todos los gigantes que van realizando Miquichay, la banda central en redes sociales Número de control, todo, por favor, desciframe Estamos en las redes sociales como Miquichay Club, mi página oficial Los números de contratos, 958093665 Porque él también dice, si te gustó, apunta a la... ¡Placa! Muchas gracias, nos vamos al musical completo, señores Este hermoso tema que lleva por título y dice... ¿Por qué? Corazón ¡Eso! ¡Gracias! Miquichay, la banda central, respaldo Destinos, chicas ¡Adelante! Ya no llores, corazón Y así te canta Miquichay, la banda central Corazón, porque sufres tanto Corazón, porque lloras mucho Corazón, porque sufres tanto Corazón, porque lloras mucho Corazón, porque lloras mucho Si sabes que en esta vida Hay muchos amores Si sabes que en esta vida Hay muchos amores Sabes que en esta vida Hay mucho cariño Se marchó, por ser traicionera Te olvidó, por ser tan voluble Se marchó, por ser traicionera Te olvidó, por ser tan voluble Ahora te encuentras solo Triste y abandonado Llorando tu desventura Por esa ingrata Ahora te encuentras solo Triste y abandonado Llorando tu desventura Por esa ingrata Ya no llores, corazón Ya no sufras tanto Por ese querer Así te canta Miquichay La banda central Y que suene ese salsito Corazón, porque sufres tanto Corazón, porque lloras mucho Corazón, porque sufres tanto Corazón, porque lloras mucho Si sabes que en esta vida Hay muchos amores Si sabes que en esta vida Hay muchos queridos Y sabes que en esta vida Hay muchos amores Y sabes que en esta vida Hay mucho querido Olvida la corazón Busca tu nuevo querer No vale la pena llorar Vuelve a querer otra vez Vuelve a querer otra vez Vuelve a querer otra vez Olvida la corazón Olvida la corazón Busca tu nuevo querer No vale la pena llorar Vuelve a querer otra vez Vuelve a querer otra vez Así soy yo Nadie comprende mi sufrimiento Así soy yo Así soy yo Onda tropical Así me sucede en el amor Pronto señores en la revista Que está dando la hora Onda tropical Miquichay La banda central Por favor Imparable en este 2018 ¿No es así? De todas maneras Muchas gracias Un saludo a toda la selva central Vamos a estar recorriendo Por mi linda tierra De Pichanaki Vámonos por allá Por favor Vámonos por allá Con todo el equipo de producción No para el contrato nuevamente Por favor Miquichay Bueno gracias Nos encuentran En el 958093665 Eso Gracias Gracias Y hoy acá en Santa Clara Gracias a cada uno De nuestros amigos Y al amigo en particular Oscar Benavides Muchas gracias Vamos a disfrutar Este hermoso musical Supermovido ¿Qué dice? Así soy yo Eso Yo también Así soy Vamos Miquichay La banda central Arriba Arriba Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así me sucede En el amor Arriba 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 Voy caminando en esa vida Arriba Recordando nuestro amor Así soy yo Así soy yo Así soy yo Cuántos recuerdos que no olvido El día en que te conocí Triste Triste y solo en mi casita Esperamos y volverá Esperamos y volverá Así soy yo Así soy yo Nadie comprende mi sufrimiento Así soy yo Así soy yo Así me sucede Así me sucede En el amor Así me sucede En el amor Mejor busco otro cariño Que me queda como soy Mejor busco otro cariño Que me queda como soy Mejor busco otro cariño que me quiera como soy Gracias por ver el video